Muy buenos días a todas y a todos, estimados medios de comunicación y público presente. El día de hoy estamos aquí, o estoy aquí, para presentar ante ustedes a una ciudadana que ha acudido al Senado de la República en virtud de que se considera víctima desafortunadamente por órganos legalmente establecidos en el Estado de Michoacán. Presento ante ustedes y le doy la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Zitzike Noyoret Peña Belmonte, quien es alcaldesa del municipio de Penjamillo, Michoacán. Así también la acompaña la secretaria de ese ayuntamiento, Cecilia Mesa Arriola, a quienes le doy la más cordial bienvenida aquí al Senado de la República y agradecer a mis compañeros senadores, al Senador Mancera, que nos hace el favor de acompañarnos. Y ella tiene algo que expresarnos, algo que decirnos. Solamente terminar diciendo en mi participación que he recibido un documento en mi oficina donde es preocupante lo que ella va a expresar. Así es que, Presidenta, usted tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los presentes. Me ha tocado en este momento vivir lo que hace 70 años, porque este año cumplimos las mujeres 70 años de tener incidencia a partir del voto. Y he escuchado mujeres de izquierda y he escuchado mujeres de derecha. Lo que nos hace falta es vernos más humanos y más humanas, porque tanto víctimas, los de derecha, como víctimas, los de izquierda. Y es así de real la discriminación y la opresión que hoy vivimos las mujeres, no solamente en México, no solamente en Michoacán, sino en el mundo entero. Estoy aquí denunciando a las magistradas del Tribunal Electoral de Michoacán. Y después de escuchar a las compañeras que vienen a denunciar y a ponerse desde una posición de víctima, me pregunté si después de 30 años de activismo de derechos humanos en Michoacán con mujeres y para las mujeres tendría yo también que asumir la posición de víctima cuando he sido una activista que ha luchado en Michoacán para que las mujeres en el poder hoy asuman esas posiciones. Y podamos tener tres magistradas en el tribunal de Michoacán que hoy violentan mis derechos, que me han acusado de violencia política en razón de género y que la sala de Toluca ha descalificado esas acusaciones hacia mi persona. Estoy aquí porque me indignó el que desde mi activismo con mujeres y para mujeres y quienes somos activistas sabemos que damos la vida por las mujeres del movimiento. Ellas, las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral de Michoacán, Alma Rosa Baena Villalobos, Yurisha Andrade Morales y Yolanda Camacho Ochoa, de manera arbitraria, me inscribieron en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el Registro del Estado de Michoacán, además con dos años de inhabilitación para poder ejercer mis derechos políticos electorales. Mujeres violentando mujeres. Pareciera que esa es la historia de las mujeres en esta lucha por nuestros derechos, golpeándonos unas a otras, cuando lo que tenemos que hacer es hablar de una humanidad más humana, en la que como seres humanos todos tengamos ese acceso a esos derechos. Me instaron también a tomar un curso de violencia política en razón de género, cuando en estos 30 años de activismo instituciones federales me han publicado cuatro libros para las mujeres, cuando he dado procesos de empoderamiento a cientos de mujeres en mi Estado, cuando me certificaron como consultora nacional en perspectiva de género en el año 2000, en 30 años de activismo 23 he dado consultorías a secretarías de Estado y presidencias municipales, en 30 años de activismo he trabajado con y para las mujeres y hoy las magistradas del Tribunal Electoral de Michoacán me sancionan de manera injustificada jurídicamente. y Toluca, el Tribunal de Toluca les dice que están en un error. Me piden también en estas sanciones que pida una disculpa pública cuando que el proceso inició cuando fui secretaria del Partido Encuentro Solidario y me exigían que hoy desde Cabildo pidiera estas disculpas públicas en medios de comunicación. Más allá del agravio personal como luchadora social, lo que quiero evidenciar es que del 100% de los casos que lleva el Tribunal Electoral de Michoacán solamente y así está en las estadísticas han resuelto el 95% y esto es sumamente grave como michoacana y representando a muchas michoacanas con las que he trabajado nos sentimos en estado de vulnerabilidad al tener mujeres que no saben de leyes y que no saben aplicar justicia y moverse en verdad y para el bien de la sociedad. no quise dejar pasar por alto el que el silencio nos hace cómplices y desde mi posición hoy como presidenta del Consejo Municipal de Penjamillo un municipio que por cierto asumí en estado de grave violencia necesitamos que todas las voces nos sigamos uniendo porque necesitamos que aún las mujeres que estamos en posiciones de toma de decisión no nos sentamos más vulnerables no estemos en posiciones en las que los gobiernos o las instituciones también violentan nuestros derechos y nos dejan en estado de indefensión. Gracias. pues solamente expresar que aquí el Senado de la República tiene la responsabilidad por mandado por la Constitución de nombrar a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales en cada entidad federativa. yo haría un llamado muy respetuoso al Consejo de la Judicatura para que ponga atención en la actuación que está llevando a cabo los magistrados en el Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán. Aquí juraron juraron extendiendo su mano que iban a respetar la Constitución y todas las leyes que de ella emanaran y que llegue una ciudadana a presentar una queja al Senado porque aquí fue donde se nombró quizá no sea la ruta jurídica correcta pero aquí en este Senado se nombraron o se nombran a las y a los magistrados. Así es que haría un llamado muy respetuoso al Consejo de la Judicatura para que revise la actuación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán sobre todo llama la atención que el 95 o más del 95 por ciento de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán pues son revocadas en la Sala Regional de Toluca. Esto significa entonces que no están haciendo bien su trabajo que no están actuando con esa responsabilidad que se requiere y que la ciudadanía espera de un órgano que se le da todas las facultades para que sea autónomo pero también que sea imparcial. Así es que Presidenta expresarte el respaldo para darle seguimiento a tu petición. Por su atención muchas gracias. Quería pasarme de aquel lado porque a veces el podio pareciera que simbólicamente nos ponen otra parte pero no hoy estoy aquí como una ciudadana michoacana y quiero agradecerle senador esa apertura para que México se entere de que aún las mujeres en espacios de toma de posición seguimos siendo atacadas y qué cosa por mujeres. gracias gracias senador gracias Gracias.